12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta... Grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. Una multitud llena las calles de Buenos Aires. Es el último homenaje a Hipólito Yrigoyen, la figura política más popular en las primeras décadas de la Argentina moderna. Detrás queda una fecunda tarea política a favor de la democracia, la soberanía nacional y la participación ciudadana. Yrigoyen fue un gran organizador de convicciones muy firmes. Fue el primer presidente elegido por el pueblo. Fue el gran líder civil de la Argentina moderna. Se escribió que aspiraba a que bajo la bóveda del cielo en Argentina no hubiera un solo desamparado y que todo argentino llegara a tener, aunque sea un mínimo de felicidad siquiera. Hipólito Yrigoyen Yrigoyen nace en la parroquia de Balvanera, en el barrio de Balvanera. Un barrio complejo, de malevos. Es una niñez de privaciones, una niñez de segregación, desde lo político, desde lo social. Y además porque es hijo de un inmigrante vasco francés, Martín Yrigoyen Dodagaray, que era Carrero. Y la mamá era Marcelina Alem, que era la hermana del caudillo de Balvanera, Leandro Alem. Por mazorquero rosista, su abuelo fue fusilado y luego colgado en la Plaza de Mayo. Está marcada la infancia de Yrigoyen por ese rechazo social de la familia del mazorquero. Y era una familia que le daba mucha importancia al trabajo y al estudio. Por eso Yrigoyen se educó en el Colegio San José de los Padres Bayonises. Sus primeros pasos en la política los dio bajo la protección de su tío. Cuando tiene 17 años, tiene un encontronazo con su padre. Entonces se va a vivir con su tío, con Leandro Alem, al cual admiraba. Era un caudillo, un caudillo porteño, vinculado a Adolfo Alsina, el autonomismo que se oponía a la línea más liberal de Bartolomé Mitre. Ahí se empapa de todo lo que es militancia política y también lo que es contracción al estudio. Ya recibido de abogado, se dedicó a las leyes y a la enseñanza. Como abogado ejerció la docencia de tres materias, en instrucción cívica, historia y filosofía. Y él desempeña durante varios años cátedras docentes, fundamentalmente en la escuela normal de señoritas, en la actual escuela normal 1, que está en la calle Córdoba y Río Bamba. El sueldo del profesor lo dona a una entidad benéfica. Lo que después volvió a hacer con su sueldo de presidente que lo donaba la sociedad de beneficencia. Sus relaciones políticas lo llevaron a ser designado en otros cargos públicos. Yrigoyen llega a la política de la mano del tío con cargos inferiores. Tenía 20 años cuando lo nombran comisario de Balvanera. Desde el inicio de su carrera pública, Yrigoyen se mostró descontento e incómodo con el sistema político del momento. Todavía lo sigue Allen y hacen una incursión por el Partido Autonomista. Después se retiran por un tiempo del Partido Autonomista y forman el Partido Republicano. Tiene un desempeño muy breve como diputado provincial, diputado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, antes de la separación de la ciudad de Buenos Aires, antes que sea federalizada como capital del Estado Nacional. Presenta algunos proyectos y tiene una actuación discreta, porque él no es el gran orador. El joven abogado avanzó rápidamente en su carrera política. Luego de la federalización de Buenos Aires, Yrigoyen tiene un desempeño dentro del Partido Autonomista Nacional, que era el de Roca, mediante el cual es elegido diputado nacional. Y tiene un periodo de solo dos años. No tiene un desempeño legislativo como sí había tenido su tío Leandro Allen, que en los debates de la legislatura porteña sobre la federalización de la ciudad de Buenos Aires, él se convierte en el vocero fundamental de la posición contraria a la secesión de lo que entonces era la ciudad capital del Estado Provincial. Pero Yrigoyen, en ese momento, no. Él está de acuerdo con el tema de la capitalización de Buenos Aires. Desencantado, Yrigoyen abandonó por un tiempo su carrera política. Ya se da cuenta de cómo es la maquinaria política y decide retirarse. Y se dedica a su actividad privada. Yrigoyen adquiere un campo para engorde de ganado. El rinde le da la posibilidad de ir arrendando otros campos. No encaja en el molde del oligarca vacuno. Tiene un desarrollo de la producción ganadera muy acotada. Él era un hombre muy austero. No cambió su forma de vida. Gran parte de sus campos después los tuvo que vender para solventar la revolución de 1893 y 1905. Desde su juventud, mientras reunía experiencia en la política, Yrigoyen tuvo una compleja vida afectiva. Yrigoyen nunca se casó. Y tuvo hijos, pero nunca reconoció a sus hijos. La primera hija que tuvo fue Elena, con una mujer que se llamaba Antonia Pavón. Y Elena, pese a que vivió con él, durante todo el transcurso de su vida, nunca la reconoció. Tuvo una relación con Dominga Campos, que tuvo dos hijos, Eduardo y Sara. Y después establece una relación de la que nace un hijo, Luis Hernán, que tampoco lo reconoció. Dedicado a sus asuntos personales, Yrigoyen reforzó la lectura de los pensadores que forjaron su personalidad. Yrigoyen era un aficionado a la filosofía. Él llega a Carl Christian Krause a través de la escuela española. Los republicanos de la España del siglo XIX. Sanz del Río, Giner de los Ríos, las fuentes españolas del krausismo. Toda su austeridad, determinados comportamientos de su vida, están imbuidos o coinciden con este filósofo. Es algo que él toma como una especie de referencia intelectual, pero la base de Yrigoyen es la percepción que él tiene de la realidad argentina y la manera de transformarla. El regreso del caudillo radical a la arena política daría origen al primer movimiento de masas de la Argentina del siglo XX. La casa de Hipólito Yrigoyen se levantaba en la esquina de las avenidas Brasil y Bernardo de Yrigoyen, en el barrio porteño de Constitución. La edificación original fue demolida para construir una autopista durante el último gobierno militar. A fines de la década del 80, la crisis social provocada por la inmigración masiva, forzó el regreso de Yrigoyen a la política. En ese entonces estaba gobernando Juárez Selman, que era concuñado de Roca. Estaba el unicato, el gobierno del partido único. Corrupción administrativa, política, ostentación de la riqueza, fraude. Y un grupo de jóvenes decide homenajearlo a Juárez Selman. Y otro grupo de jóvenes se opone a eso. Y se forma la Unión Cívica de la Juventud. Hacen un gran acto en el Jardín Florida, que es en Florida y Paraguay, pero necesitan el apoyo de los mayores. Y Alem dijo que sí, que los iba a acompañar. Y arman la Unión Cívica, que es un grupo ciertamente heterogéneo. Mitristas, autonomistas, hasta había católicos como Estrada. El presidente fue Leandro Alem. No se veía otra salida que la salida revolucionaria. Hasta que no estalló la revolución del parque, llamado así porque el centro de operaciones fue el parque de artillería. Yrigoyen formó parte del levantamiento cívico-militar que forzó la renuncia del presidente, Miguel Juárez Selman. Alem fue el jefe civil de la revolución. Campos, que respondía Mitre, fue el jefe militar. Políticamente triunfó la revolución porque lograron el cometido que a los pocos días Juárez Selman tuvo que renunciar. Yrigoyen se destacó de inmediato como un dirigente dispuesto a profundizar el anhelo de cambio político. Plantea, de cara al futuro, sus banderas históricas. Vigencia de la constitución nacional, respeto de la división de poderes, libertad de sufragio, vigencia del federalismo, moralidad administrativa. El poder, a pesar de ser uno de los medios más eficaces para hacer práctico un programa, no es el fin a que pueda aspirar un partido de principios, ni el único resorte que pueda manejar para influir en los destinos del país. Solo los partidos que no tienen más objetivo que el éxito, aplauden a benefactores que los acercan al poder a costa de sus propios ideales. La inflexibilidad de sus adversarios empujó a Yrigoyen a jugar su carrera política y su fortuna a favor de sucesivas rebeliones contra el régimen. Se gastó gran parte de sus bienes sosteniendo a la organización política del radicalismo. Llega un momento que no hay otra salida que la revolucionaria. En 1893, estalla la revolución en 80 distritos de la provincia de Buenos Aires, y hasta se arma un gobierno provisorio. En 1896, con el suicidio de Alem, Yrigoyen quedó como el dirigente de mayor peso dentro del partido radical. Identifica que el poder político en la Argentina es la presidencia de la nación. Para conquistar ese objetivo, él echa mano de una herramienta fundamental que es el partido, la unión cívica radical. Pero al cual él, reiteradamente, no presenta o no describe como un partido, sino que llega a identificarlo con la nación misma. El caudillo radical sabía que debía desarticular la corrupción electoral del unicato para lograr un cambio político profundo. Estaba la lucha por el sufragio, por el voto secreto y obligatorio, porque en realidad no todos podían participar de los registros electorales. Esas listas eran conformadas por los caudillejos de turno, por los conservadores. Identifica un enemigo, el régimen, que es el régimen, el elenco que ha venido gobernando la Argentina desde el 80 hasta comienzos de este siglo. Y además, el bastión de los conservadores era la provincia de Buenos Aires. Entonces, él tuvo muy claro que era a través de la provincia de Buenos Aires donde tenía que iniciarse y sentar las bases. Yrigoyen prefería asumir un rol de organizador antes que dar discursos ante las multitudes. Yrigoyen le dio una vital trascendencia al contacto personalizado. Nunca habló en público, no le gustaba que le sacaran fotos, nunca participó de actos multitudinarios, siempre se mantenía en el misterio. Su astucia política y su creciente popularidad en los sectores medios, rurales y obreros, forzaron la reforma del sistema electoral. En esa visión de esa oligarquía ilustrada de comienzo del siglo XX, estaba la conciencia de que había que empezar a pensar el modelo de país agroexportador, exitoso en lo económico, integrador a partir del modelo educativo de la ley 1420, estaba también la conciencia de que el mecanismo de exclusión de mayorías para la elección de los gobiernos no iba a poder extenderse por mucho tiempo más. Y la ley de España es una consecuencia de la política inflexible e intransigente que sostiene Yrigoyen durante los últimos años del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. La etapa clave de la negociación y Yrigoyen la se configuró al corta, pero la decisión de dar la ley electoral que permita el sufragio libre es Roque Sáenz Peña. Por eso la ley de 1902 se llama Ley Sáenz Peña. Sáenz Peña tiene una frase que dice, cada elección nos cuesta una revolución y cada revolución nos retrasa 10 años. Cuando logró que se saneara el sistema electoral, entonces el radicalismo salió de la abstención. Entonces en 1915 se reorganiza el partido para elegir candidato a presidente y vice. En 1916 la Unión Cívica Radical ganó las primeras elecciones presidenciales realizadas según la nueva ley. Yrigoyen asumió en un momento complejo para la economía, profundamente afectada por la Primera Guerra Mundial. Es un momento complejo para la Argentina, es una época de transición en el mundo. Hay un clima de alta efervescencia social que sin duda repercute en el escenario en el que le toca gobernar Yrigoyen. En la política exterior se mantuvo neutral. Fue muy categórico en esos términos, pese a las presiones que tenía del grupo aliadofilo. Yrigoyen es un defensor de la autodeterminación de los pueblos. Y hay una famosa frase que él le dice en una comunicación telefónica cuando se inaugura el servicio de teléfonos entre Argentina y Estados Unidos que él habla con el presidente Herbert Hoover y le dice los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos. Además de duplicar el número de escuelas y disminuir el analfabetismo al 4%, Yrigoyen se planteó una ambiciosa agenda política para su primer periodo presidencial. Yrigoyen plantea que el objetivo de su gobierno es lograr la reparación fundamental. Reemplazar al elenco del régimen por el elenco radical. Que se suponía iba a tener como correlato una democratización plena de la política de la sociedad argentina. Simultáneamente Yrigoyen marca 3 o 4 grandes líneas que son las que le dan la tónica a la presidencia. Que son la democratización de la universidad, la reforma patrimonial y sobre todo la reforma social. En el conflicto entre capital y trabajo, el Estado empieza por primera vez durante la presidencia de Yrigoyen a laudar en favor del trabajo. Desde el Congreso le trabaron la mayoría de los proyectos que presentó Yrigoyen, como salario mínimo, convenios colectivos, la ley de petróleo. Yrigoyen crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y está muy claro sobre la nacionalización del petróleo y de las fuentes de energía fundamentales del país. La crisis económica y social conduciría al gobierno de Yrigoyen a un escenario de inestabilidad y violencia política. Los sitios que recuerdan la vida de Yrigoyen han desaparecido casi por completo. La comisaría de Balvanera fue demolida. El epicentro de la revolución del parque forma hoy parte de la plaza de tribunales. Y el mítico Jardín Florida donde nació la Unión Cívica es hoy una galería comercial. La creciente inestabilidad política obligó a Yrigoyen a ordenar la represión de las protestas obreras en diversos puntos del país. La manifestación más importante ocurrió en la capital federal, en Buenos Aires, durante la llamada Semana Trágica, en enero de 1919. Donde hay una gran represión producto de dos circunstancias que conviven en ese momento. Por un lado el activismo anarquista que es fuerte, es violento y produce muertos. Y por otro lado la represión paralela e ilegal que desempeñan las patotas de la Liga Patriótica, que son grupos paramilitares o parapoliciales. Y frente a esa circunstancia de violencia desatada en la ciudad por esos días, Yrigoyen recurre a la intervención del ejército porque la policía es desbordada. La segunda gran revuelta que ocurrió puede verse en la sucesión de protestas agrarias que ocurren en todo el país y los sucesos trágicos de la Patagonia en el año 21-22. Donde también intervienen como factores determinantes la voracidad de los propietarios de los campos y que son los que explotan al sector trabajador. Y la fortísima presencia anarquista extranjera que es la que conduce la huelga. Detrás de las protestas se adivinaba la contraofensiva de los sectores opuestos a Yrigoyen. Una cosa son las demandas gremiales y otra cosa es cuando, como consecuencia de la protesta, se pretende cambiar un gobierno o, mucho más aún, cambiar un régimen político. La inestabilidad política favoreció a los grupos adversarios al presidente, tanto dentro como fuera del partido. Esto hace que Yrigoyen elija a Marcelo Tedealviar como sucesor. Se puede especular que lo elige por dos razones. La primera porque le iba a dar garantías de que no iba a impedir que él volviera en el 28. Y la segunda que iba a mantener la unidad del radicalismo. En lo primero, digamos que acertó, en lo segundo, no. Al concluir su mandato, Yrigoyen retomó la actividad ganadera y se retiró a un segundo plano en la política. En su domicilio se reúne por la mañana con Elpidio González, con el vicepresidente, con Delford del Valle. Y por la tarde, generalmente recibía a delegados de las provincias. El gobierno de Alvear profundizó las diferencias entre los radicales y los Yrigoyenistas fueron apartados del gobierno. Se produce la escisión dentro de la Unión Cívica Radical entre los personalistas, los seguidores de Yrigoyen, y los antipersonalistas, los radicales que se oponen al liderazgo de Yrigoyen. Los antipersonalistas consiguen el apoyo de la Confederación de las Derechas. Y enseguida sacan la fórmula presidencial, Melo Gallo. Todo lo más reaccionario que hay en el país va hacia el antipersonalismo. Esta decisión tiene una manifestación en la Cámara de Diputados, luego en el Ministerio del Interior, y consecuentemente en el Ministerio de Guerra, donde surge ahí ya el personaje central de la política argentina post-Yrigoyen, que es el general Agustín Justo. Yrigoyen decidió presentar batalla para volver a la presidencia. Se reúne la Convención Nacional y eligen la fórmula Yrigoyen-Beiro. Pero, como había mucha violencia política por parte del antipersonalismo y de los conservadores, Yrigoyen decide a dos semanas suspender la campaña. Y aún así, ganó en el 28, Yrigoyen. Obtiene alrededor del 57% de los votos, lo que era una enormidad para esa época, y además, la cantidad de votos que saca Yrigoyen es el doble de la que saca la fórmula que lo sigue, que es la de Melo Gallo. A los 76 años, Yrigoyen inició un nuevo período de gobierno. Hay tres puntos donde el gobierno y el partido ponen el acento. El primero es en la expansión de los ferrocarriles estatales. El segundo es en el sostenimiento de la tierra pública. Y la tercera, la que tuvo más repercusión en la opinión pública, fue la cuestión del petróleo. Era lo que lo movilizaba. Y él dijo, yo vuelvo por mi ley de petróleo, por la nacionalización del petróleo. Pero pronto, la oposición comenzó a cuestionar su gobierno. La crisis del gobierno de Yrigoyen es política. Una de las primeras leyes que envía Yrigoyen al Congreso, inmediatamente, es la ley de nacionalización del petróleo. Diputados lo aprueba, pero Senado lo traba y lo dilata, y no salió. Y además había actividad conspirativa, cívico-militar, que venía de mucho tiempo antes. Desde tiempos de la semana trágica, hubo actividad conspirativa, militar, reaccionaria, tendiente a derrocar a Yrigoyen. Y eso reverdece luego del triunfo del año 28. Ya la prensa lo empezó a desprestigiar, que estaba viejo, que se encerraba en sí mismo, que tenía un círculo áulico, que no delegaba. Los jefes conspiradores son, por un lado, José Félix Uriburu, que conduciría a lo que podríamos denominar el ala neofascista, y el otro jefe conspirador es Agustín Pejusto, sería ya un ala conservadora más de tipo liberal, más pro-británica, que es la que finalmente se va a imponer. Yrigoyen afrontaría una dura prueba de parte de sus adversarios, que se unieron para dar el primer golpe de Estado de la historia argentina. Los restos de Hipólito y Yrigoyen descansan en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de los caídos de la Revolución del Parque. Es el único mandatario que comparte su sepulcro con otro presidente. Su tumba es aledaña a la de Raúl Ricardo Alfonsín. Los militares aliados a los conservadores decidieron romper, por primera vez en el siglo XX, el orden institucional. Hay manifiestos y actos callejeros donde los dirigentes opositores más importantes piden la intervención del ejército para desalojar la dictadura de Yrigoyen, con estos términos, la dictadura de Yrigoyen. Uriburu trata de sublevar varias unidades militares y fracasa en todas. Solo tiene éxito cuando convence al director del colegio militar y sacan a la calle a los cadetes, es decir, no es el ejército el que marcha. Cuando asume el dictador Uriburu, implanta la ley marcial, hay fusilamientos, se instaura la tortura, por primera vez se utiliza la picana eléctrica. El 6 de septiembre de 1930 fue un hecho trágico para el radicalismo. Esa noche fue saqueada, incendiada la casa de Yrigoyen. Pocos días después, Yrigoyen fue confinado a la isla de Martín García, donde permaneció prácticamente hasta el fin del gobierno de Uriburu. El maltrato y la pena fueron demasiado para el anciano líder. Yrigoyen fue liberado y vuelto a detener varias veces. Tras dos años de batalla en la arena política, su salud se quebró definitivamente. Tiene una agonía larga de varios días en los cuales no mejora y se improvisa una capilla ardiente en donde lo velan durante varios días. Antes de morir, Yrigoyen va recibiendo visitas y ya se habla de la muerte de Yrigoyen que se aproxima. Hasta que, bueno, una tarde se abren las puertas del balcón de la habitación y se asoman todas las personalidades que conducían las del radicalismo en esa época, Alvear, Honorio Puerredón, Tamborini, y anuncian a muerto el doctor Yrigoyen y la gente se puso de rodillas. Fallece el 3 de julio del 33. La gente del pueblo, la gente común, venía de las provincias, venía de todos lados para acompañar a ese hombre que le había cambiado la vida. Y se produce luego el cortejo fúnebre que lo lleva a la Recoleta, donde está aún hoy. Es un feto que fue trasladado a pulso, la gente lo sacó en andas. Más que un sepelio, fue una manifestación apoteótica, como hubo pocas en el país. La gente se sintió en la necesidad de salir a la calle, y estoy seguro que salió a la calle gente que no era irigoyenista, pero que creía reivindicar en Yrigoyen a los mejores valores de la política, austeridad, entrega, actitud de servicio, no enriquecimiento en defensa de los ideales, trabajo altruista por sus compatriotas. El funeral de Yrigoyen fue una reivindicación tardía para aquel hombre que lo había dado todo por la democracia. Ricardo Rojas dijo refiriéndose a Yrigoyen, americano prototípico, amigo de la paz sentimental, aceta en la vida, rústico en el ensueño generoso. El secreto de la popularidad de Yrigoyen fue un sentimiento de amor, y este era también el secreto de su gloria póstuma, que ya ha comenzado. El legado de Yrigoyen es el cumplimiento de la Constitución Nacional. Lo que tiene más permanencia es la necesidad de construir un modelo de país democrático, pero además con el contenido social. El líder político que produce un proceso de democratización a un nivel y a una escala desconocidas hasta ese momento. Yrigoyen fue un incansable luchador en la tarea de edificar una democracia moderna. Su legado de honestidad, tenacidad y espíritu republicano mantiene la misma vigencia a pesar del paso del tiempo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.